Amor 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 No me des tormento Que te llevo dentro Ay de mi corazón Amor necesito amor Como agua sediento Comida al hambriento Ay el calento al sol Amor es obligación Es un mandamiento Que en mi pensamiento Ay siempre llevo yo Porque tengo miedo Que no es la cosa Como aquella historia Que voy a contar Una vez una señora Vio a su esposo ofrecer Le negó la cantitulada Y se lo murió de ser Para hoy Amor Amor No me des tormento Que te llevo dentro Ay de mi corazón Allá Allá Amor 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 Amor